Oh, 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 oh Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que es lo que viene pa' que le de Duro, mamita yo sé que tu no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tu te la vas a llevar Duro, todos los miqueñones ella sale a vacilar Mi gata no pares a entear por qué ¡Gracias!